Partidores completos. Largaron el premio Maipo Royal. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Holiday Latensi. Saca ventaja sobre el 10, Doubler of Wells. Entre ambos vienen ganando terreno el 8 Papincho por el lado interior de la pista. Lo hace el 9, Hey Boy. Descontado los primeros metros ahora el 9, Hey Boy como puntero. Saca ventaja sobre el 3 Holiday Latensi. Y la tercera colocación por el lado interior para el 4 Expansivo. Cerca corre el 10, Doubler of Wells. Viene ganando terreno el 14 River Aoki. Los participantes de la cuarta carrera están enfrentando ya el poste marcatorio de los 900 metros en la punta el 9, Hey Boy. Manteniendo pequeña ventaja sobre el 14, Doubler of Wells. La tercera colocación por dentro para el 3 Holiday Latensi. Abierto avanza el 10, Doubler of Wells. Más abierto el 13. Un idéntico recta final. 600 metros para el disco. Siempre en la vanguardia por el lado interior. El número 9, Hey Boy. Mantiene ventaja sobre el competidor número 14, River Aoki. Abierto avanza el 3 Holiday Latensi. En larga carga por el centro de la pista. El 10, Doubler of Wells. Enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera. En la vanguardia lo hace el número 9, Hey Boy. Y mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre el 10, Doubler of Wells. Que va en su búsqueda, faltando 250 metros para el disco. El número 9, Hey Boy. Manteniendo pequeña ventaja sobre el 10, Doubler of Wells. Que entra muy fuerte en el final. Últimos metros de carrera. El 10, Doubler of Wells. Se impone. Saca ventaja sobre el 4, expansivo. Tercero, el 5. El delfín. Y cruzaron el disco. El 10, Doubler of Wells. El 10, Doubler of Wells. Gracias.